¿Perdón? ¿Está vos? ¿Está vos? ¿Está vos? Bueno, se abre la puerta del listuario de los árbitros. Se abre la puerta del listuario de los árbitros, lógicamente. Vamos a ver si sale el árbitro del encuentro. Vamos a salir por el otro lado. ¡Viva la puerta del listuario de los árbitros! ¡Viva la puerta del listuario! ¡Viva la puerta! ¡Cierra la puerta ahí!